Buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo instalar una parabólica Si, si, como estáis viendo tengo esta parabólica aquí puesta en el salón de mi casa Entonces, si yo cojo el satélite con una parabólica de kitipón, como tengo aquí puesto en medio en el salón Tú lo puedes coger en cualquier lado Simplemente le vais a tener que echar un poquito de imaginación Imaginaros, este mástil, que lo tengo aquí cogido Este mástil iría a la pared y esto iría aquí arriba igual Quedándote esto perfectamente recto, justamente recto Os voy a enseñar tres maneras de captar el satélite Una de ellas con un medidor de señal, como veis aquí Y otra directamente sin el medidor, con el mismo decodificador Así que nada, vamos a ello Bien, en este tutorial os voy a enseñar cómo orientar la parabólica al satélite Astra Pero os vale para cualquier parabólica Lo primero, tenéis que buscar, que os dejaré en una página web, los datos en vuestra ciudad de donde está situado el satélite Y os van a dar tres datos Uno de ellos, que es la polarización La polarización va en el LNB En el satélite Astra es más 30 grados Por lo que giramos a la derecha y lo ponemos en más 30 grados Por ejemplo, el hispasar es menos 30 grados, creo recordar Habría que girarlo a la izquierda De todas formas, aquí los LNB, justo aquí arriba pasa que el móvil no lo capta Tienen una rayita que te va poniendo el más 10, más 20, más 30 Te va diciendo la polarización Entonces, primero de todo, antes de hacer loco y subirte con la escalera a la fachada Dejas esto configurado y con los tornillos apretados No muy fuerte por si tuvieras que moverlo a hacer algún ajuste Pero en principio, si lo haces bien, no vas a tener que moverlo Y lo pones en más 30 Después, otra de las que tenemos Que ya tienes que dejar también configurado antes de subirte en la escalera Es lo que es la elevación, la verticalidad le diría yo Que es más 40 grados La verticalidad viene a hacer hacia arriba o hacia abajo Simplemente va arriba y va abajo Entonces también lo podemos dejar puesto antes de subirnos en la escalera Y se pone también muy fácil Aquí, ahí, ahí se ve perfecto Ve, como veis, vienen los grados Y directamente antes de subirnos a la escalera Lo ponemos en 40 grados Esto viene a hacer lo que es la elevación Una vez con estos dos datos ya configurados Ya configurado lo que es la polarización y la elevación Ya únicamente nos va a quedar la horizontalidad Lo que viene a hacer el asismo Que la horizontalidad simplemente Simplemente es para un lado o para otro No tiene más historia Pues una vez que ya hemos configurado Tanto la elevación Como la polarización del LNB Ya podemos subirnos a la escalera Y montar la parabólica Simplemente montar la parabólica Como veis aquí, tiene un brazo Y lo engancháis al mástil Este mástil iría, ¿vale? Como estáis viendo aquí Este mástil iría a la pared Yo lo tengo haciendo apoyo Porque ya os digo Solo ponen aquí la parabólica A veces contar Porque tengo una parabólica comunitaria No me voy a meter a aplicar todo el tema Pero hay canales que con la parabólica comunitaria No se ven Entonces me subo la parabólica esta Cuando hay algo importante Más como el Ben Sport Max Así que nada Simplemente ya nos quedaría Una vez que hemos puesto la parabólica En el mástil Apretamos Pero Esto lo apretamos Para que la parabólica se quede cogida Pero no muy fuerte Porque Nos queda configurar el último dato Que es la horizontalidad Es decir El hacemos para un lado o para otro Básicamente es esto Para allá o para acá Entonces lo tenemos que dejar No muy apretado Para ir ajustando Si tenemos los otros dos datos Bien puestos Como os he dicho Simplemente cuando pongas la parabólica Y empieces a girarla un poquito Hacia un lado Te pillará el satélite Y ahora Os voy a enseñar Cómo vamos a localizar el satélite Son de tres maneras Lo voy a hacer Con el medio doñal Y dos maneras Con el decodificador Para que podáis hacerlo Sin ningún aparatito Y bien Para poner lo que es la horizontalidad Lo que hemos estado hablando justo en este momento Vas a necesitar O una brújula Ya que el Astra está a 140 grados No os recomiendo esta brújula No sé de dónde ha salido Pero es una mierda Apunta a tomar por culo Así que comprar una buena Podéis usar una brújula O más fácil y gratis Un programita para Android Que simplemente lo que hace el programa es Con el GPS que hasta tu posición Y te sale en el mapa de Google Maps A dónde tiene que apuntar tu parabólica Y así simplemente ya la apoyas Donde te diga el programita Y ya vas ajustando Como os he comentado De un lado y a otro Pues os voy a explicar Cómo funciona este programa El SatFinder Lo buscáis en el Google Play Y lo descargáis Después le dais arriba A la lupa A la derecha Como veis arriba Le dais a la lupa Ahí os saldrán aquí Los satélites que estáis viendo Buscáis el Astra En 19,2 grados este Y lo seleccionáis Os ponéis en un espacio abierto Donde vayáis a instalar la parabólica Y empezará vuestro móvil A captar el satélite Una vez que haya captado El satélite Como veis en esta foto De aquí en esta imagen En el mismo programa Arriba a la derecha Veréis que pone un mapita Le dais Y se abrirá esto Este mapa de Google Maps Y os saldrá Una raya roja En el mapa Justo donde usted estáis Donde tenéis que apuntar La antena Así de fácil Abajo os dejo Una página web Con los datos De el Astra Según La ciudad en la que viva Aunque de todas formas Con este programa No te hace falta Porque como veis En esta foto primera Nada más entrar en el programa Cuando tienes configurado Cuando el GPS Te ha localizado Y has configurado El satélite Justo abajo Os va a dar ya Los tres datos Que necesitáis Bien Vamos a ver Cómo captar el satélite Con un medidor de señal Si le doy la vuelta Veréis que pone Tu LNB Es decir Esta apuntaba al LNB Y iría al decodificador Estos aparatos No llevan corriente No van conectados A la corriente Porque se alimentan Directamente Del decodificador Así que Vamos a ello Yo tengo aquí Un decodificador Engel Lo encendemos El móvil No quiere captar El display Pero bueno Aquí lo tengo conectado Con el cable de antena Que va a venir A la parabólica Entonces Este cable de antena Que viene del decodificador Lo conectamos Al Medidor De señal Y el otro lado Al LNB Y ahora vais a ver Cómo funciona esto Bien Pues vamos a empezar A localizar satélite Aquí tengo enchufado El cable Al medidor Que va Al decodificador Engel Que está conectado A la tele Tengo puesto Ahora mismo El canal sur Hacerlo con el canal sur Ya que es un canal Que es libre Y es más simple Y ahora veréis Cuando ponga la parabólica Cómo vamos a tener La imagen Cómo funciona El medidor Bien Pues vamos con el medidor Una vez que ya Está conectado Y esto En el mínimo Hace eco La parabólica Y esto lo ponéis En el mínimo Una vez que lo tienes conectado Bueno Voy a resumir Para que entendáis Cómo va Cuando tú le das Esto se pone a pitar Como un loco Entonces tienes Que bajarlo Lo bajas Hasta dejarlo sonando Un poquito Que suene un poquito Y entonces mueve La parabólica Si pierdes la señal Has perdido el satélite Tienes que moverlo Entonces Al lado siguiente La parabólica Así hasta que te vuelva A pitar al máximo Vuelves a bajar Y así sucesivamente Cada vez que te pita Al máximo Lo bajas Hasta el mínimo Pero que se escuche Un poquito ¿Vale? Hasta llegar a un punto Que se te va a poner A pitar Como un loco Aquí en el máximo Y por mucho que lo bajes Va a seguir pitando No va a bajar Eso va a querer decir Que ya has encontrado el satélite Así que vamos a empezar Le damos Como veis Está pitando como un loco Entonces lo bajamos Lo vamos dando Lo bajamos Hasta dejarlo que suene Un poquito Mira Ahí Un poquitín Una vez Que está sonando Un poquitito Movemos Lo que ya os digo Que tenéis que hacer ya Una vez con la parabólica Monta Movemos un poquito Aquí he perdido La señal Sigo teniendo Vamos a ver Aquí he perdido La señal Vale Ahí tengo Sigo moviendo Cuanto más suene Mejor Cuanto más suene Mejor aún Y directamente La he cogido La señal Como veis En la imagen Ya está aquí El canal sur La he clavado La he clavado En 3 segundos Como veis Una vez Que ya hemos pillado El satélite Que ya tenemos señal Que es lo que os he explicado Antes Si os dais cuenta En el medidor Que está loco Perdido Pitando Si lo bajamos Por mucho que yo Lo baje Eso sigue arriba A no hacer que ya Lo apague Le dé al mínimo Y lo apague Pero nada más Que lo doy un poquito Nada más Que lo doy un poquito Se vuelve ya loco No hay más A ver si puedo Acá Como veis Se vuelve loco Y ahí está La señal Ya os digo Este es En el máximo completo Ahora Y le voy dando vueltas Y no baja Ya la barra No baja Está arriba Completamente Así de fácil Es pillar el satélite Con un medidor Si veis ahora Así muevo la parabólica Adiós la señal El satélite Esta segunda opción Sin medidor Es simplemente Tienes que tener Tu lista de canales Instalada Una lista de canales Instalada en tu decodificador Ya sea esto O sea otro ¿Por qué? Porque a lo mejor Has tenido Puedes tener La lista de canales ¿Por qué? Porque hayas usado El decodificador En otra vivienda Y ya los tengáis instalados O porque te descargues Una lista de canales De internet Y se las instales Una vez que tengas Tu lista de canales Igual nos vamos Al canal sur Y le damos ¿Vale? Para poner el canal sur Como veis No tengo imagen La imagen está parada ¿Vale? Porque moví la antena Al finalizar el tutorial Del medidor Ahora que hacemos Una vez Que está Que tenemos puesto canal sur Simplemente Nos venimos a la parabólica Y como ya hemos dicho antes Tiene que estar bien puesto En 40 grados La elevación Tiene que estar bien puesto En 30 grados En la polarización Del LNB Y ahora Lo único que nos queda Es mover horizontalmente La parabólica He mirado en el programa Que os he puesto antes Y ahora mismo Tendría más o menos Puesto la parabólica A unos 137 grados Simplemente Tengo que ir moviéndola lateralmente Hasta buscar los 141 grados Y una vez que lo localice Tendremos imagen Así que voy a intentar Colocarme aquí detrás Y señalar la tele Para que veamos ¿Vale? A ver si puedo Porque el móvil no enfoca Muy bien Pues voy a empezar A mover desde aquí La parabólica Voy moviendo Y como veis Ahí Acaba de coger Justito Ahí Tengo como un poquito más Un poquito más Ahí la pierdo Y aquí Justito Justito Lo estoy perdiendo A ver Me falta subir un poquito más Y justo en este instante Ya Ha quedado cogida ¿Ves? Como veis Ya tenemos imagen Este es el segundo método Sin utilizar medidor Simplemente La colocas en 130-138 grados Y empiezas a mover Hasta llegar a 141 Si Tienes la elevación Bien puesta Bien puesta en 40 grados Como hemos dicho antes Y el LNB también No vas a tener ningún problema Moverla para el lado Un poquito Y listo Bien Tercer método Tercer método Es con tu decodificador Y sin lista de canal Es decir Tu decodificador Recién comprado Lo que he hecho Ha sido formatear el Angel Padearlo como Como de fábrica ¿Vale? Y así puedes hacerlo Simplemente tu decodificador Esto vale para cualquiera Tiene que tener Un menú Y una parte Donde puedas poner Los transpondedores Te vendrá como TP Transpondedores Entonces Este por ejemplo Es aquí en instalación ¿Vale? Aquí tenemos El Astra Te suele traer algunos Satellites ya por defecto Pero conviene con Este por ejemplo Trae 150 transpondedores Ya Ya agregado Como podemos ver ahí Pero bueno Lo que vamos a hacer Simplemente es agregar El transpondedor De canal sur Que es el que vamos A señalar Para volver a buscar La potencia Es decir Le vamos a añadir TP Que significa añadir Transpondedor Vamos a añadir La frecuencia del canal sur La vamos a señalar Aquí arriba Porque ahora mismo La que estaría señalizada Es decir Esta potencia que vemos aquí Es de esta que tenemos señalada Vamos a señalizar La nuestra del canal sur Y después moveremos La antena Hasta que esta barra Suba hasta arriba Y volvamos a tener señal Así que nada Le damos a añadir TP La frecuencia en MHz Es 11.157 Velocidad 22.000 La polaridad En vertical Y guardamos Vale Ya Nos aparece aquí Lo hemos guardado Y nos aparece aquí Ahora mismo tenemos Esta señalada Y esta potencia Es la que tenemos En esta frecuencia Que es donde emite El canal sur Ahora vamos a ir A mover la antena Hasta que veamos Como la potencia De la señal Se viene para arriba Una vez Que la tengamos ya Para arriba Que hayamos captado La señal Ya dejaríamos ahí La antena Y podríamos ponernos A buscar los canales Así que vamos a ello A ver si puedo Hacer Que lo veáis Desde un lado Yo voy a mover La antena Desde aquí Y voy a ir señalizando Esto De aquí Y a ver Si lo pillo Pues ya está Como veis Ya ha cogido La señal Y ya tendríamos La antena Configurada Ya simplemente Sería buscar Los canales Podríamos darle A búsqueda simple Y buscar Todos los canales Que haya en toda la frecuencia Pero voy a darle A buscar Solo en esta frecuencia Para que aparezca El canal sub Para esto le vamos a dar A buscar TP Buscar en el transpondedor Vale Ya le hemos dado Y ponemos Solo FTA No Solo canales de televisión Búsqueda de red No Ok Y ahí nos debería aparecer El canal sur Que emiten Nos han aparecido Más canales Que emiten En En la misma Frecuencia Y vamos a ver Los canales Ya tengo que tener Canales aquí Vale Nos han encontrado 12 canales En esta frecuencia Y el primero Es el canal sur Vamos a verlo Y listo Hay Juan y medio Ahora me esperaba menos Pone canal Y que no aparezca Juan y medio Es como pone Telecinco Y que no aparezca Jorge Javier Impresionante Pues ya está Ya está Configurado también Sin ninguna lista De canales Y lo mismo Aquí tengo la antenita Vamos a moverla Como veis Sin ningún tipo De medidor Ni nada Directamente el cable Al engine Y para que veáis Que esto está correcto Ahora cuando mueva la antena A la mierda la señal Así que nada Eh Para resumir Instalar una parabolica Es muy fácil Necesitas tres datos Dos de ellos Los configuras Antes De subirte A cualquier marcha A cualquier lado Que es El LNB Y aquí La elevación Y una vez que lo tengas configurado Te sube Coloca la antena Aquí con el Con el cacharro este La colocas al máster Con el brazo Y ya A mover A un ley para otro Únicamente Con el programa Que te voy a dejar O con una brújula En este tercer dato Pues con una brújula Mismo Te sirve Pones la antena Y empiezas a mover Para un lado Y para otro Hasta que localizas El satélite Para localizarlo Pues como habéis visto De tres maneras Con el medidor De señal Que no sé ni dónde Lo dejar Aquí está Con el medidor De señal Este aparato Me costó Veinte euros En un bricomar Pero por internet Lo puedes encontrar Por ocho o nueve euros En ebay Y por ahí Y otra manera Si no Hacela con el decodificador Así que nada Si os ha gustado el vídeo Un like Que nunca viene más Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!